A una semana de haber salido el gordito de medio año, las ventas aún no calientan. Sin embargo, los chanceros esperan que al final de la semana aumenten. La Junta ha puesto a la venta 433,270 billetes de lotería y quedan 66,730. Lo que la Junta espera, se venda todo. Hemos colocado a esta hora más de 433,000 billetes, de manera que únicamente nos quedan 67,000 billetes aproximadamente por colocar. Tenemos todavía varios días de venta y obviamente nuestra invitación tanto a nuestros adjudicatarios y es que se apersonen cuanto antes a retirarlo, y también a todos nuestros clientes que se apresuren a conseguir sus pedacitos del gordito de medio año. Los vendedores hacen un llamado a la población para que no se esperen hasta el final para adquirir sus números favoritos. La lotería todavía está fría, hasta el final de semana. No ha calentado todavía. Ya tal vez viernes, domingo, ya agarre fuerza. Sí, 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 sí. Me compré el encero y compré en uno otra vez. Oye, aquí ya salió el uno. ¿Tiene la fe de ganarse algo ahora para el gordito? Bueno, ya, y siempre se apunta uno a eso. A ver en qué momento, si no nos apuntamos, no sabemos las vértebras. Si usted aún no ha comprado un pedazo del gordito, todavía está a tiempo ya que el domingo será el sorteo, que lo puede convertir en un millonario.